Francisco Oneto se hizo famoso un buen día cuando al salir de los juzgados fue interceptado por las cámaras de televisión argentina que le hicieron una entrevista porque su cliente había conducido un coche a más de 200 kilómetros por hora. Lo que parecía que iba a ser una banal y corriente entrevista se convirtió en un fenómeno viral por la cantidad de zascas que le metió Oneto a los presentadores. Desde entonces a Francisco Oneto ya no se le llama simplemente abogado sino el abogado nivel dios. Desde entonces ha estado en unas cuantas tertulias, en unas cuantas entrevistas, en unos cuantos debates y por eso ahora es un momento para analizar por qué Francisco Oneto es posiblemente invencible en debates. Siempre que hago un vídeo analizando a gente en debate si hay un comentario que se repite una y otra vez es que la gente dice que simplemente esas personas ganan los debates porque los contrincantes son de muy bajo nivel. Así que yo como muchas veces he dicho que una clave para ganar debates es adelantarse lo que van a decir de ti yo hago un poquito lo mismo y me adelanto a esos comentarios diciendo yo mismo que es verdad que el nivel es un poquito flojo. Pero en el caso de Oneto también hay que reconocer que muchas veces cuando va a entrevistas o debates no se encuentra solo a otra persona sino que tiene a cuatro o cinco presentadores que están bombardeándole con preguntas sangrientas intentando dejarle mal delante de todos los telespectadores. Aún así sí hay algo de verdad en el hecho de que los comentaristas sean un poquito flojos y vamos a ver un par de ejemplos que así lo demuestran. Como en este programa donde Oneto ha sido invitado para hablar de temas que tienen que ver por lo visto con el feminismo y la violencia de género. Antes mismo de que pueda contestar a su primera pregunta una de las presentadoras ya se indigna con él y qué es lo que hace sorpresa sorpresa se levanta y se va. Se abre la mesa. Yo tengo una pregunta para el doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Te hago una por favor? Voy contestando. Si no nos eduque por favor porque venimos educadas de la familia. A esto me refiero. Vamos a empezar con estas polémicas. Yo me voy así no lo molesto porque la verdad me parece una grosería. Unos segundos o minutos más tarde la siguiente presentadora, la primera que le hace una pregunta se indigna porque Oneto ante el tinte personal que tiene esa pregunta se niega a contestar. Después de un forcejeo verbal, después de que ella se ponga los peros de punta, de que se cabree, de que aumente el volumen, de que se meta en un terreno personal con Oneto, criticándole de todas maneras a vidas y por haber, ¿qué hace ella de nuevo? Sorpresa sorpresa. También se levanta y también se va. Uy, otra vez como la mitre. No, pero voy a aclarar una diferencia. Yo a hacer mi trabajo me quedo. Si no puedo trabajar me voy. Bueno. Esto obviamente deja un poquito mal al mundo del periodismo porque resultan ser un poquito de bajo nivel. Fijaos también en este otro ejemplo donde Oneto es conectado de forma telefónica con una actriz argentina. La respuesta de Oneto obviamente a ella no le gusta. ¿Y qué es lo que hace? Lo avasalla, lo interrumpe y grita una y otra vez sin parar a todo pulmón lo que dice usted, Oneto, es una auténtica barbaridad. Querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. Acá nadie está haciendo justicia por mano propia. Acá estamos pidiendo justicia. Cuando yo veo este vídeo lo único que me parece una barbaridad es la cantidad de veces que es capaz de utilizar la palabra barbaridad para simplemente no decir absolutamente nada. Curiosamente, y ahí se retrata un poquito el nivel del periodismo actual, y es que pese a que Oneto está siendo víctima de una especie de abuso verbal, resulta que el presentador se pone de parte de la actriz argentina, recrimina a Oneto su forma de contestar a una dama, cortando directamente la conexión supuestamente por la forma de hablar de Oneto. Un segundo. Ojo a los tonos, ojo a la voz que estamos hablando con una mujer en cámara, que ya va a empezar mal pisado. Está bien, pero la mujer me tiene que respetar por las solas circunstancias del ser humano. Bueno, por favor. Por favor, ¿qué? Perdón, no entiendo. No entiendo el por favor que la mujer que no me levante la voz a mí y yo no le voy a levantar la voz a nadie. Sacala, 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 sacala. Sacala, doctor, después seguimos, después seguimos. No, no, no va, no va, no va. Si tuviera que ponerle una nota a estos periodistas entre el 0 al 10, simplemente les pondría un menos 3. Como buen abogado que es, lo que hace Oneto es establecer los términos y reglas por los que se va a regir ese debate. Porque sabe perfectamente a lo que se enfrenta. Cuando él va a un debate, a una tertulia, sabe perfectamente que la gente lo va a intentar avasallar. Él no quiere meterse en el terreno farragoso de los tertulianos, que lo llevan siempre, o lo intenta llevar siempre, al terreno personal. Y lo que hace es establecer unas reglas para así quedarse en el terreno que a él le gusta, donde él se siente cómodo y donde sabe que es más probable que él termine siendo el gran vencedor. Fijaos aquí como en esa misma entrevista, él cuando se niega a contestar a la pregunta de la periodista, lo hace precisamente por eso. Porque se han apalabrado unos términos de antemano que no están siendo respetados. Entonces le pido que mantengamos el nombre que le quieran poner en los términos que los acordé, que era mano a mano. Ah, no quiere hablar con nosotras. Eso me encanta usted todo menos que usted, o sea, como que da indicaciones de cómo hacer la nota. No, no hay indicaciones. Doctor, demuestre que no tiene miedo. Conteste a la gaya. Bueno, evidentemente estaba equivocada. No es una cuestión de miedo, es una cuestión de respeto. Una de las cosas que hace mejor Honeto, y supongo que lo hace porque es un abogado de pura raza, es corregir siempre esas palabras que dan a entender un relato diferente al que él quiere que se entienda. Fijaos en este ejemplo cuando una periodista, al salir de los juzgados, le pregunta o afirma, mejor dicho, una frase que dice así. Los peritos han dado cabida a la declaración de la nena. Cualquier persona que oiga esa frase de la periodista, lo que entiende es que lo que está diciendo la niña es la verdad absoluta. Honeto se da cuenta, y qué es lo que hace, antes de contestar a la pregunta, corrige rápidamente el sentido y cuenta una verdad ligeramente diferente. Fijaos cómo lo hace. ¿Ese también cree que es una interpretación sesgada respecto a la declaración de la nena, cuando los peritos le han dado cabida a todo lo que ha dicho la nena? Los peritos no dieron cabida, dijeron que era verosímil. Ahora que algo sea verosímil no quiere decir que sea cierto, quiere decir que es meramente posible. Y por otra parte, la Cámara General se contradice de modo flagrante con el informe del cuerpo médico forense, el cual demuestra que la denuncia es una mentira. Si cogemos el ejemplo de la entrevista que le hizo famoso, fijaos aquí como el presentador, un tal lobo, le dice, porque queda más polémico, y en cierto modo lo que está consiguiendo es hacer pasar al cliente de Honeto por delincuente, él lo que dice es que el coche que estaba utilizando es un arma. Honeto se da cuenta rápidamente de que esto está dando un sentido muy diferente a la realidad, y está dejando en muy mal lugar a su representado. Así que lo primero que hace Honeto antes de seguir con las preguntas y respuestas es corregir rápidamente al presentador. Honeto, su defendido, o por lo menos es lo que se sospecha, estaba a bordo de un arma, una camioneta gigantesca a altísima velocidad. Viendo que el tránsito argentino es salvaje y que esta situación ha matado a muchas personas, ¿qué opina si su defendido hubiera conducido a tamaña velocidad poniendo en riesgo la vida de otras personas? Bueno, como primera medida, algunas precisiones. Un arma es un objeto fabricado y destinado para el ataque y la defensa, así que eso no es un arma, es un vehículo automotor. Como segunda medida, no está acreditado que sea mi defendido. Como tercera medida, una cosa es que mi defendido comete una falta de tránsito, y otra cosa es que comete un delito. Para que se dé la conducta típica que prevé el artículo 193 bis del Código Penal, tienen que darse determinados presupuestos que no están acreditados en la causa, entiendo yo. El abogado defensor que está aquí con nosotros, de Alejandro Vizcardi, quien por ahora técnicamente está prófugo, porque el pedido de detención... Como primera medida, exhorto a todos los medios a que dejen de llamarlo prófugo. Prófugo es aquel que escapa de la justicia. Vizcardi está pidiéndole por favor al fiscal en este momento que se expida respecto del pedido de eximisión de prisión porque quiere venir. Una de las reglas de oro de los debates es, sin duda, escuchar al oponente. Lo he dicho en un montón de vídeos anteriores. La regla se podría resumir simplemente con esta frase. Entender primero y ser entendido después. En el caso de Neto, él sí hace el esfuerzo de entender y escuchar perfectamente a la persona que le hace preguntas, pero en cierto modo, cuando él está ahí como invitado, aparte del rol de invitado, también tiene que ejercer de árbitro. Porque él muchas veces pide que, por favor, se le deje contestar correctamente a la pregunta que le han hecho sin interrupciones. Los presentadores muchas veces lo que quieren es un debate vivo con preguntas, respuestas continuas y, en cierto modo, lo que alegan es que si dejan hablar a Neto, lo que está ocurriendo es que se convierte en el debate en un monólogo. Pero la realidad es que las preguntas que le hacen son difíciles de contestar y él necesita tiempo para contestar de la forma más certera. Fijaos aquí cómo lo pide una y otra vez en diferentes debates. No hay fundamentos para pedir. Pero de todos modos, incluso en situaciones así, Neto sigue teniendo una respuesta a todo y fijaos aquí cómo deja una de sus frases míticas que ha quedado para la historia de la televisión argentina. ¿Ustedes lo que están haciendo? ¿Saben cómo se llama? Justicia por mano propia y venganza. ¿Ustedes o se someten al Estado de Derecho o no se someten? ¿Vos sos un hombre de Derecho? Vos empezamos a mostrar el título de abogado, querido, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. Una barbaridad. Acá nadie está haciendo justicia por mano propia. Acá estamos pidiendo justicia. ¿Puedo hablar? Justicia por mano propia es una barbaridad lo que estás diciendo. Una barbaridad. Por favor, medí tus palabras, porque lo que estás diciendo es una barbaridad. ¿Vos sabés lo que es justicia por mano propia? ¿Sabés lo que es justicia por mano propia? La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. ¿Sabés la cantidad de mujeres que mueren en este país? Así que lo interrumpan o no, una vez más, Oneto queda como el gran vencedor. Si una cosa ha quedado clara y seguramente sea una de las claves de por qué Oneto y no otra persona se ha hecho viral, es porque el tío parece tener una respuesta a absolutamente todo. Pero a mí lo que me gustaría no es centrarme simplemente en eso, sino en centrarme en por qué eso ocurre. A parte de la rapidez mental que él puede tener, que es difícil de analizar porque simplemente le sale, resulta que eso ocurre también por un elemento o una razón. Y es que él nunca jamás baja la guardia. Fijaos en este ejemplo donde su respuesta no es la más contundente del mundo, pero nos damos cuenta de que él siempre está atento a lo que se dice y por eso siempre consigue meter una respuesta final. En este caso, en este debate, el presentador ya se ha despedido y ya ha agradecido a los tertulianos que estuvieran ahí. Cuando están cerrando ya el programa, una persona que está ahí presente suelta una pequeña perla que parece en cierto modo que va a ser la frase final del programa. Pero Oneto, aún estando mirando el teléfono, se da cuenta y mete el último zasca que se convierte realmente en la última frase. ¿Y cómo es la última frase? Parece que él queda por encima. Ahora, fijaos. Gracias. Gracias, Juliano. Lo vamos, seguramente, lo vamos a ver en tratable, lo vamos a ver en varios programas porque es un generador de debate. De prensa. ¿Cómo? De prensa, de nombre. Ustedes viven de la prensa, yo vivo de mis clientes. Ya está, ya está, Francisco, ya está, Cintia, ya está. Bueno. Ya está. Tenemos... Lo que acaba de decir es, ustedes viven de la prensa, yo vivo de mis clientes. Un zasca en toda regla. Otro ejemplo lo podemos sacar de esa famosa entrevista que hizo famosa Oneto, donde el presentador le acaba de decir a Oneto que el coche es un arma. Él le corrige y le explica cómo el coche es un vehículo automotor. Ante esa respuesta, ¿qué hace el presentador? Simplemente decirle a Oneto que muchas gracias por explicar algo que es realmente muy obvio. ¿Qué es lo que hace Oneto? Decirle rápidamente. Si fuera tan obvio, no tendría que explicárselo. Un cuchillo es un arma blanca. Un auto mal usado, una Ram, una Porsche usada a 240 kilómetros por hora, es un arma, Oneto. Eso lo hizo usted. Las definiciones legales de arma en ninguna figura del vehículo automotor. Si ustedes mediáticamente lo quieren llamar arma porque le sirve, me parece perfecto, pero no es un arma. A los efectos de la justicia no es un arma. Unos minutos más tarde, una presentadora le dice a Oneto que si ella fuera abogada, haría las cosas de una forma muy diferente. ¿Cuál es la respuesta de Oneto instantánea? Simplemente, exactamente por esa razón, usted no es abogada. Fijaos. Doctor, yo digo, humildemente, ¿no? Pienso que si yo fuera abogada y estoy representando a alguien y creo que hay una orden de detención que es ilegal, yo lo denuncio al fiscal y al juez. Bueno, justamente por eso usted no es abogada. Hay momentos para hacer denunciar, hay momentos para... Y esto no es más que tres ejemplos que he sacado de los muchos que se podían sacar de Oneto, donde siempre al estar atento a todo lo que se dice, él siempre tiene una respuesta contundente y termina apareciendo en cada una de las preguntas el vencedor de la contienda. Si hay una cosa que se ha convertido en sello personal de Oneto es que él siempre agradece las muestras de sarcasmo de la gente que le está entrevistando. Lo que ocurre es que básicamente con el sarcasmo lo que hacen es decir una cosa que parece positiva pero con un tono que claramente es negativo. Fijaos en este ejemplo de nuevo de esa entrevista que se hizo viral cuando Lobo le dice que la brillantez de Oneto les abruma. ¿Qué es lo que hace Oneto? Decirle muchas gracias por el piropo. Y ahí zanja directamente esa parte de la conversación quedando de nuevo como el vencedor porque él es el que ha tenido la última palabra. ¿Novio? Porque si lo tengo que explicar. Si fuera tan novio no se lo tenía que explicar. No, 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 porque realmente tiene usted una brillantez que nos abruma. Oneto, su definido dónde está. Esto ocurre un montón de veces como podemos ver en estos otros ejemplos. Hoy porque yo soy muy grande, muy grande para que un señor me dé indicaciones de lo que tengo que hacer. Gracias por lo del señor. Una de las cosas que hace o que utiliza también Oneto es recordar una y otra vez que él es abogado ante todo. Y que si le han llamado a responder a preguntas es en calidad de abogado. Lo cual contrasta bastante con el estilo de las entrevistas donde siempre intentan llevar a Francisco Oneto a un terreno personal y farragoso en el que él no quiere estar. Así que lo que hace es recordar una cosa muy clara que él es un hombre de ley y nada más. Fijaos en este ejemplo cuando la presentadora intenta llevárselo a un terreno personal del que él no quiere saber nada y le pregunta si su cliente se siente arrepentido de lo que ha hecho. ¿Qué es lo que hace Oneto? Decir que simplemente él no sabe ni opina sobre eso, que él no es psicólogo sino abogado. Fijaos. Oneto, ¿está arrepentido de algo respecto a esta falta de tránsito que usted dice? No, y la verdad es que no sé porque primero... ¿No habló con él? La verdad es que no sé porque como primera medida soy su abogado, no soy su psicólogo y como segunda medida van a tener que acreditar que él cometió una falta de tránsito. De nuevo podríamos rescatar esa entrevista famosa en la que él va a hablar de temas de feminismo. En esa misma entrevista dos presentadoras se levantan y se van y aquí se ve claramente cómo él recuerda otra vez a los presentadores que él llega ahí y le han llamado en calidad de abogado. Bajo ningún concepto y por ninguna razón él va a contestar a preguntas del terreno personal. Y primeramente, antes de todo, yo soy un profesional. Quedé en esta posición por unas declaraciones que hice, pero nada más. Yo trabajo de abogado y me dedico a eso. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este vídeo sobre Francisco Neto, el abogado nivel Dios, una de mis personas favoritas en el mundo de YouTube, sin ninguna duda. He disfrutado mucho haciendo este vídeo que he grabado, recuerdo, por cuarta vez y espero que sea la definitiva. Decir también que he tomado en cuenta vuestros comentarios en vídeos anteriores y que en el futuro haré vídeos sobre Javier Milei, sobre Márquez y Laje en una segunda parte y sobre otras muchas personas que me habéis pedido. He hecho una lista y los iré haciendo poquito a poco. Lo que sí os pido es que si os gusta el vídeo, que le deis al like, porque tanto los likes como las visualizaciones me indican si el tema es de vuestro agrado y merece hacer más vídeos con una temática similar. En el pasado ha habido otros temas que he tocado que me parecían muy interesantes, pero que han tenido muy poco impacto y que por eso no haré en el futuro. Así que si queréis que haga más vídeos de este tipo, por favor demostrármelo a vosotros con vuestras visualizaciones y con vuestros likes. Sin más me despido recordándoos que os podéis suscribir al canal si queréis ver más vídeos como este y que si lo hacéis nos veremos aquí muy prontito.